¿Cuál es el trabajo de los medios de comunicación? ¿Cuál es el trabajo de los medios de comunicación? Se han negado a esta situación y lastimosamente hemos tenido dos homicidios en lo que va corrido este año, particularmente de personas que ejercían un rol de veeduría ciudadana y de periodismo. En ese sentido reconocemos primero desde el Estado colombiano que hay una deficiencia en cuanto a la institucionalidad que debe proteger de forma integral el ejercicio del periodismo. Hemos dejado este rol exclusivamente en lo que puede hacer el Ministerio del Interior y la UNP. Entonces hemos securitizado la labor del periodista. Entonces imagines un periodista que va a llevar a cabo una entrevista sobre un tema reservado pero le toca ir con escoltas. ¿Qué confianza genera en su fuente? Imaginemos el periodismo comunitario o el periodismo en zonas de conflicto cuando claramente tenemos unas zonas donde los escoltas no pueden ingresar. En ese sentido comprendemos que la labor de garantía y de protección al ejercicio del periodismo debe ser más amplia. Necesitamos organizar el Estado para ello. Empezar por un aspecto muy básico. Uno, a la estigmatización. Dos, mayor posibilidad de acceso a la información. Tres, actitudes de funcionarios públicos que estén claros en que el ejercicio del periodismo es un derecho vital para la democracia. Y en consecuencia necesitamos una actitud proactiva de parte de las instituciones y de parte de todos quienes la componemos para facilitar la información. Para evitar señalar, para entender que la actitud del periodista o el periodismo no significa oposición. También, por supuesto, necesitamos hablar de las garantías que tienen los medios pequeños. Las radios comunitarias, las radios en las regiones, los medios alternativos. Del nuevo ejercicio del periodismo que no veíamos hace una década. De la persona que toma su Facebook, que toma su Instagram y comienza a desarrollar denuncias y que se nos quedó por fuera.